Harta, yo me confío más en ti La pregunta más importante ¿Realmente quieres a Oliver? Sí ¿Realmente quieres a Ari? Sí Hoy haremos pruebas a Oliver para realmente ver si te quiere o no te quiere Pero en realidad cuanto menos Ari se lo espere Vamos a hacernos pasar por Oliver para ver si lo deja o no ¿Qué haces? Nada que estoy aquí presentando el vídeo a la gente, pero bueno ¿Qué pruebas vamos a hacer a Oliver? Quiero ver si me quiere o no Vamos a hacer unas pruebas bastante, bastante chulas Y la primera prueba Ari yo creo que va a ser de la mejor prueba Y el caso es que ¿Si dejamos la primera para la última? No, porque la primera es, no de la mejor, pero una de las mejores La mejor es la última y la tengo ya toda preparada Vosotros ya sabéis lo que es Por lo cual la primera prueba es muy pero que muy fácil Ari Y por eso Mafia Rosas espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Pum, 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 pum Para superar a Cristian Ronaldo Ya que ahora mismo la Mafia Rosas somos el canal número 2 en España en vlogs Y vamos a intentar subir al número 1 suscribiéndose a absolutamente todo el mundo Y no olvides seguirme en Instagram para salir de la pantalla de los seguidores Que en el siguiente vídeo ya empezaré a pegaros a absolutamente todo el mundo que me sigáis por ahí ¿Pues tú me sigues o no? Sí Pues perfecto, pegaré tu nombre por ahí Pero bueno Ari, la primera prueba que vamos a hacer es que tú sabes que cuando las chicas estáis malas Los chicos os tenemos que cuidar Sí Por lo cual pillas la cosa, ¿no? Sí, me tengo que hacer el tema Ari, pues eso, empiezo a quitarte las zapatillas porque en mi cama no te vas a meter zapatillas ¿Vale? Y mientras que te metes tú hazte la mala, hazte super... Eso se me da bien Eh, pues perfecto, yo voy a ir a por Oliver Pero tú super, pero que super mala, no sé qué Mafia Rusa, siento interrumpiros el vídeo por aquí Pero os vengo a traer una cosa muy interesante y que os va a gustar mucho Ya sabéis que en la Mafia Rusa tenemos unos valores Y principalmente yo respeto esos valores Y sabéis que yo no he hecho absolutamente nada Ni por conveniencia ni por dinero Porque yo no me vendo Pero me han recomendado una aplicación que se llama Shopping Es una plataforma donde se venden un montonazo de cosas Incluso cosas que yo utilizo para los vídeos Lo que queráis lo vais a encontrar ahí y se ha hecho muy, pero que muy famoso En Latinoamérica y en Asia Seguramente mucha gente que me esté viendo desde esos sitios sepa lo que es Shopping Pero bueno, lo más importante es que ahora llega por fin a España Lo bueno que tiene es que tiene un envío totalmente gratuito Y también tiene una garantía brutal Si yo pongo en venta este peluche, que es mi favorito Y tú me lo compras, a mí no me va a llegar el dinero antes de que el producto te llegue a tu casa en buena calidad Y tú confirmes que está ahí Ahí es cuando Shopping realmente me da el dinero Por lo cual no hay timo Es totalmente seguro Tiene una devolución de 14 días Lo bueno también es que está tanto en iOS, tanto en Android para descargar Tiene un montonazo de ofertas súper, pero que súper baratas Por ejemplo, fijaros, aquí hay cosas a un euro Y también vais a tener un bono para la nueva gente que se registre ahí Que por cierto, todos los días hay una venta flash Así que aprovechar eso Por lo que voy a dejaros absolutamente todo en la primera línea de la descripción Y ahora sí que sí, continuemos con el vídeo Vale, incluso yo lo que haría para darle un toque más realista Es bajar las persianas, apagar toda la luz esta Es en plan, apaguemos esta luz, también apaguemos esta luz Incluso te daría un peluche, tipo, para que estés abrazada con él Tipo, típica cosa mala A ver, qué peluche quieres El morado El morado Perfecto, a mí también me encanta este color Toma Bueno, bueno, quedarte con los dos osos, ¿vale? Cuando venga Oliver Haces en plan Oh, Oliver, por favor, no sé qué, ¿vale? Tienes que ser una gran actriz, Ari Y ahora mismo iré a por Oliver En el caso no tengo ni idea de dónde está Oliver Pero lo que sí que sé es que en este vídeo vamos a intentar romper la relación entre Ari y Oliver Porque es que sí, sí, sí Ari dice que lo hubiera es muy bueno, muy majo, muy guapo, absolutamente de todo Pero es que yo no me fío de él Si él no me demuestra que me puedo fiar Yo no quiero que esté con mi hija Por lo cual vamos en este vídeo a hacer que lo deje Comencemos con el plan Oliver, Oliver Ah, hombre, estás aquí El caso es que Ari, no sé por qué, pero está ultra mega tumbada en mi cama Y dice que vengas tú ¿Pero qué le pasa? Eh, pues no tengo ni idea Pero yo te recomendaría, la verdad es que si quieres seguir con la relación entre tú y Ari Eh, pues que vayas porque se está empezando a complicar un poco la cosa, no te digo que no Pero Ari, ¿qué te pasa? Estoy enfermo ¿Por qué? ¿Qué te duele? ¿Te duele la barriga o la cabeza? ¿Te vas a quedar ahí quieto, plantado? ¿Pero qué hacemos? ¿Salta? Yo no participo aquí Es tu novia y tú tienes que decidir lo que hacer, cómo ayudarla ¿Y yo por qué tengo que hacer algo? ¿Que traemos una pastilla o algo? ¿Tú tienes pastillas? No Pues entonces yo tampoco No sé qué ¿Qué hacemos? A ver, es tu novia Tienes que ocuparte tú Es tu hija también, a ver Ya, pero escúchame Si tú me demuestras que eres autosuficiente para cuidarla Yo confiaré en ti Lo que pasa es que no confío en ti Por lo cual, si ella está mala, pues y yo no estoy Imagínate qué pasa ¿Tú qué haces? Quedarte aquí quieto, quédate quieto No, no Oliver, muy bien, de verdad Es lo que yo me esperaba de ti No, de la línea A ver, ¿quieres paracetamol? No, creo que no ¿Buff, eh? Eso está mal ¿Cómo lo puedes llevar paracetamol a una casa donde está tu novia? Eh, la cosa no es mía Estamos hablando de Oliver Pero si yo tuviera algo, le daría Pero es que no tengo nada Ya, pero Oliver, tú tienes que solucionar este problema Los hombres están para solucionarlos Y tú ahora mismo no estás demostrando eso ¿Pero quieres que te traiga agua o algo? Voy Lo estás haciendo perfecto Lo estás haciendo perfecto Parece que de verdad estés mal Estoy sintiendo mal ¿Por qué te estás sintiendo mal? Porque sí Tú sigue así en el papel de ¡Me muero! Vale, ahora cuando entre Oliver Tú diré que estás muchísimo peor Voy a hacerte caso Perfecto Voy a ver lo que está haciendo Oliver Creo que este es el vídeo más improvisado de todo el canal ¡Hombre, Oliver! Bien, ¿no? Bien Ahí, cuidando a Ari Menos mal que le has dicho de lo del agua, ¿eh? Menos mal que se te ocurrió ponerle un poco de agua, ¿eh? No, no, te traigo agua Estás peor, Ari Bebe un poco de agua Porque... ¿Qué puedo hacer por ti? Más No sé A ver, está fatal Oliver, tú tienes que intentar arreglarlo ¿Cómo? Ven aquí un segundo Vamos a echarle la bronca A ver, Oliver, escúchame Si tu novia está mal Solucionalo Sea como sea Ese es el principio de todas las relaciones Que tú tienes que solucionar absolutamente todo Porque si no, se cabrea, tío Dile que le quieres mucho Dale muchas caricias Yo qué sé, tío Abrázale como cualquier cosa Porque si no haces pues arriba Es que, tío, cuando he estado mala No me has cuidado Me lo he inventado, me acabo de hacer No, Ari Desde que te conocí, no sé Fue como amor a primera vista Hola Yo, Oliver, te digo que se acaba de emocionar Le he visto la cara y se acaba de emocionar Así que yo te diría que prosigas Todas las chicas de clase me daban igual Solo me importabas tú Te estoy diciendo que Ari se está poniendo un poco roja, ¿eh? Y que sepas que te quiero Hola Bueno, Oliver, sale un segundo que tengo que decirle una cosa a Ari No es tu discurso tampoco, pero va a ser emocionante ¿Puede esto lo que me ha dicho? Ari, anda literalmente es un poeta Tu novio es un maldito poeta Amor a primera vista con 12 años O 10, o 5, o 4 que tendrá Tiene 10 Eh, bueno, pues los que tengan Pero perfecto, Ari Has actuado perfectamente, esta es ¿La has superado, sí o no? Sí La has superado Perfecto, un nuevo de 10 Levántate una vez El segundo plan, Ari, básicamente va a ser muy, pero que muy fácil Vamos a hacer como que tú y yo estamos discutiendo Y chillándonos entre nosotros Y como que yo te he castigado No me has castigado, ¿no? No, obviamente no Esto va a ser totalmente falso Y cuando Oliver escuche los gritos Básicamente tú me vas a echar de la habitación Vamos a dejar una cámara escondida Justamente por aquí O sea, es que si Oliver entra por aquí O sea, es que no se ve O sea, no se ve Vamos a dejarla justamente por aquí Vamos a empezar a discutir ya Ari, quedas totalmente castigada No, no, no Totalmente castigada No, no, no En serio, te lo digo muy en serio Quedas totalmente castigada Por lo que acabas de hacer Totalmente castigada Sin Nintendo Y además sin móvil Una maldita semana entera Pues, ¿qué es lo que va a estar pasando? Básicamente acabo de castigar a tu novia A Ari Estás castigada Estás castigada Vale, vale Venga Hablar solitos Vale, mafia rusa Creo que somos los peores actrices del mundo Pero bueno, no pasa nada La clave es que aquí se sobrevive absolutamente todo Vale, la cosa es que me tengo que colar ahora mismo a la habitación para escucharlos Es que me da rabia Es que me da rabia porque me dice ¿Qué te has dado un enchufe? Pero no, 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 no Pero ¿por qué te ha castigado? Porque es que literalmente yo estaba aquí Y entonces, claro, ya se enchufaba eso Se está inventando algo de un enchufe súper raro ¿Qué coge? La teoría sería colarse por ahí Pero es que está cerrado Vale, tengo un plan Eh, por favor, Ari ¿Te puedes callar ya? Estás castigada y punto pelota Pero ¿cómo que castigada ha pesado? Pero déjala, a ver que me lo está contando Tampoco me está haciendo aquí Vale, vale Lo único que vengo es a simplemente Coger una cosa de jacuzzi Os dejo aquí perfectamente hablando, ¿vale? Exactamente Ah, vale Está aquí Está aquí Era la cajita de mis brackets Venga Dale, dale Siguiera hablando aquí entre vosotros Perfecto Pero ¿por qué te ha castigado esta vez? Te he dicho que es porque el interruptor Lo he desenchufado mal Sin querer En el enchufado negro Y entonces, claro Se ha enfadado porque luego Tiene que reiniciar Tiene que actualizar el PC otra vez Oh, me cago en la leche Yo creo que se está muertando su historia Porque es una tontería A ver lo que están diciendo A ver cómo actúa, Oliver Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba Pam, 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 pam Para superar a Cristian Rado Y ser el canal top número uno de los España vlogs Algún día seremos más fierrosa Porque vivimos al máximo Somos los mejores Solo por una cosa Claro, porque soy un chico súper Pero que súper organizado O sea, esto es muy clave para el éxito La organización Que la cámara la robé ¿Qué están diciendo? ¿Qué para espiar? Pues es una cámara de seguridad Perfectamente porque si entran a robar Para que yo tenga las imágenes Porque tengo muchas cosas de valor ¿Qué está diciendo? Ari se está inventando unas paranoias Hora de intervenir Eh, chicos ¿Por dónde has entrado? ¿Qué pasa ahí? Eh, nada Que he entrado por la ventana Que como no quería interrumpiros por aquí Pues tenemos que decir que Harta, ven a hablar conmigo Voy, voy, voy Oliver se ha puesto un poco farruco, ¿no? Cállate y ven Yo me callo y voy, de verdad ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? A ver, yo creo que no te tienes que pelear con ella solo por mover un poco el micro o desenchufar Si no me he peleado por eso ¿Tú sabes por qué la he castigado? ¿Por qué? ¿Tú lo sabes? Porque es que, Oliver, mira, ven Hacerte el héroe no sirve para absolutamente nada ¿Vale? No lo hago el héroe, solo la protejo Porque básicamente mi opinión no va a cambiar No se va a empeorar de ti Me gusta que defiendas a Ari Pero conmigo no juegues, ¿entendido? Nada, ya te puedes ir por otro lado Voy por ahí No me lo puedo llegar a querer Que cojones estamos liando en este vídeo Es que te ha dicho No sé, pero me ha empezado a decir Que no te castigue, que no haga esto, que soy no sé qué, no sé cuánto Me ha gustado que se enfade por mí ¿Sí? Me ha gustado, ha sido bastante, bastante romántico ¿Qué nota le ponemos a Oliver en esta prueba? Un 10 Un 10 a Oliver Así que Oliver, de momento, está superando todas las pruebas Pero bueno, ahora creo que viene la prueba que todo el mundo estábamos esperando ¡Oliver! Acompáñame un segundo al sótano ¿Al sótano pa' qué? Eh, tú ponte en el sótano Vamos, 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 rápido Oliver, rápido, rápido Me lo tomamos todo el día Vale, perfecto La verdad es que veis que en los anteriores vídeos Ahora ha mejorado bastante, pero que bastante el sótano Porque antes lo teníamos literalmente reventado Ahora están todas mis cosas ordenadas por aquí Tú más o menos te tienes que quedar aquí unos 10 minutos, ¿vale? ¿10 minutos para qué? Eh, porque yo tengo que hablar con Ari de una cosa Tú no te puedes enterar ¿Por qué precisamente es aquí? Pues porque aquí no te enteras Vale, lo que vamos a hacer es básicamente coger y hacerlos pasar por Oliver por Whatsapp Y vamos a decir que no queremos a Ari Pero claro, ahora mismo ni Oliver ni Ari saben lo que está pasando Y que realmente yo no soy Oliver Pero claro, necesito el móvil de Oliver Dame tu móvil, por favor Perfecto Uy, qué forma, la verdad es que más chula, ¿eh, Oliver? Te vas a quedar aquí, ¿cierto? Sí Quédate aquí, ¿eh? No me hagas ser feo porque si no voy a empezar a desconfiar muchísimo de ti Y va a ser peor para ti, ¿eh? Quedo Tenemos el móvil de Oliver ¡Lo tenemos! La cosa es, ¿dónde coges a esta Ari? Ahí está Ari, no sé qué está haciendo con un globo Perfecto, tenemos a las dos personas ubicadísimas Y es hora de empezar la broma No me lo puedo creer que tiene a Ari guardada como la Ari, mi guapa corazón ¡No me lo puedo creer! Oli, Ari, ¿qué tal? Vamos a ponerle esto, básicamente, yo qué sé, tío Muy bien, ¿y tú? Yo genial En la habitación de Adrián Que está justamente abajo Ah, que está en la habitación de Adrián Vale, esto es como un pequeño inicio, ¿sabéis? Para que Ari, pues, no se sienta como muy directamente atacada por Oliver Y aquí chill ¿Pero dónde? Arriba, estoy arriba Da igual dónde esté, empecemos con la broma Te quería decir una cosa ¿Qué cosa? Y pone tres puntos, tío, qué rabia que pongan tres puntos La verdad, no te va a gustar Los tres puntos siempre son muy, pero que muy claves A ver, ¿qué? No hice nada Me estaba cenando Empecemos ya Vale, ¿cómo se llamaban las chicas de su clase? Por Dios Laura Había uno que se llamaba Laura ¿Qué opinas de Laura? La de la clase Es una cerda la Laura ¿Por qué? Por saber qué opinas Y por otra cosa más Dímelo ya Hijo, ¿a qué esperas? Tú sabías que me gustaba Laura hace poco, ¿verdad? A estos tiempos tiene que responder que sí Sí Que resulta que me ha escrito su madre porque ella está mal porque estamos saliendo ¿Qué? ¿Pero este de qué va? Dios, me encantan las reacciones de Ari en plan, son súper randoms Esta niña, no, esta niña está mal La niña esa está mal, la Laura esa No, no, está fatal de la cabeza Entonces yo estoy afectado Tres puntos Ah, ¿y yo no estoy afectada? Como tú dices, entonces estoy afectado ¿Crees que yo no estoy afectada? ¿En serio? Y atentos Es que creo que aún siento algo por ella Es que no me esperaba Se está empezando a rayar Madre mía, la mano hermosa, acabo de guiarla tú Acabo de destrozar una relación que iba a durar una semana y media Por Dios, de dos niños de cinco años y medio Por favor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, no me lo creo No sé si he hecho bien a hacer esto, ¿eh? Estoy escuchando a Ari bajar las escaleras Rápido, rápido, rápido Así que eras tú, ¿no? Me cago en la puta Ata, yo no confío más en ti